¡Suscríbete al canal! La primera vez que mi mamá me vio pintándome, tratando de imitarla en su tocador justo, me regañó muy fuerte. Se asustó, pensó que mi papá me iba a regañar, pensó que la sociedad me iba a castigar. Toda la adolescencia me la pasé pidiéndole a Dios que todas las noches, todas las noches le pedía que me transformara en mujer al día siguiente. Y no llegó el milagro hasta muchos años después. Tengo conciencia a los cuatro años de que me empezaba a incomodar mis genitales y dije nunca más. Dios, te amo y yo sé que me amas como me hiciste, o sea, una mujer trans, pero yo no vuelvo a tu iglesia. Mi infancia estuvo llena de amor hasta que se atravesaron los prejuicios sociales y la falta de información. Tuve muchos episodios por ahí de abuso también con sacerdotes. Sí, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No puedo más, que estés lejos. Eres mi hijo, mi hija, yo no sé lo que eres, pero te amo y te quiero aquí conmigo. Y no me importa lo que diga la gente. Agarré unas tijeras y pues, ¡vá! Sí, de repente dije no. Me arrepentí, dije no, me puedo desangrar. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Abre la Caja D. Primero que todo quiero agradecerles porque cada día la comunidad crece más. Muchísimas gracias por suscribirse, por darle like, por compartirlo. Se los agradezco de verdad de todo corazón y por estar, y por estar hoy también aquí. Hoy tengo una invitada, híjole, de esas mujeres que tienen unas historias, yo le he contado mucho su historia porque es una historia que me inspira mucho y me motiva y me emociona. Es una mujer con mucha fortaleza, tiene una resiliencia bárbara, tiene una valentía de espíritu increíble. Es cantante de ópera. Ahora resulta que es actriz, eso me sorprendió. Es muy activista porque trabaja mucho en pro de, bueno, ya iremos comentando de todo esto. Tiene una historia fascinante. Hay libro de su historia, hay película de su historia. Y me siento muy contenta. Llevo mucho tiempo atrás de ella. Por fin lo logramos. Aparte es embajadora de una campaña de la ONU de Libres e Iguales, que también me gusta mucho por los derechos humanos. Por eso les digo que tiene mucha historia esta mujer. Me siento muy contenta y muy agradecida de que esté aquí hoy mi queridísima Morgana Love. ¡Ay, mi bonita, linda! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Isabel! ¡Qué bonito, qué honor estar aquí! Ay, yo estoy muy contenta de que estés aquí. Y sobre todo estoy muy contenta de que puedas contar tu historia. Que a mí, te insisto, de veras, te lo digo de corazón. Yo lo cuento mucho porque me emociona, me conmueve, me motiva. O sea, digo, ¡guau! ¡guau! O sea, si Morgana pudo, mucha gente va a poder, ¿sabes? Y me pareces un gran ejemplo de muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. ¡Qué bella eres! Vamos a empezar por el principio. Tú naces en... San Miguel de Allende. Sí, señor. Guanajuato. Precioso lugar, precioso lugar. ¿Cómo amo San Miguel? Cuando quieras. En Guanajuato. Y tienes tres hermanos. Tengo tres hermanos, varones. Correcto. Y papá y mamá. Muy bien. Y allá creces. Cuéntame de tu infancia. Ay, es que crecer en San Miguel de Allende, Guanajuato, estuvo lleno para mí de arte. Mi papá es escultor en madera. Ok. Ya casi nos dedica a eso por la edad. Es muy pesado. Es un trabajo muy pesado. Y mi mamá siempre estuvo en el hogar, ¿no? Dedicándose a los chiquillos. Y estuvo lleno de amor. Mi infancia estuvo llena de amor hasta que se atravesaron los prejuicios sociales y la falta de información. Yo era un niñito de cuatro años, sentada en el sillón, viendo este grupo espectacular. Por eso te ubico y es un sueño hecho realidad estar aquí platicando contigo. Y veía este grupo Pandora y yo cantaba las canciones y mi mamá decía, ¿por qué cantas canciones que son para niña, etcétera? O sea, tú naciste hombre. Nací hombre. Y te llamabas... Sí, hombre. Ah, bueno, ok. Naciste con él. Es que eso es lo que creo... Yo quiero profundizar mucho en eso, porque me parece que es bien importante toda esa información para saber, sobre todo, ¿no? Justo. Justo. La información es la clave. Es la clave de todo eso. Y te lo daba eso. Entonces, tú naces hombre, ¿y qué número de hijo eres? Fui la segunda. Ok. La segunda de cuatro hermanos. Tú y yo tengo un hermano mayor. ¿Saúl fue tu nombre? Sí, me pusieron Saúl cuando nací. Y luego, a los cuatro años, de repente te empezaste a los cuatro, ¿tienes conciencia de los cuatro años? Tengo conciencia a los cuatro años de que me empezaba a incomodar mis genitales, mi propio cuerpo. ¿Sabes? Cuando somos niños, estamos investigando qué es esto que es la mano. Sí, que te tocas y te... Ajá. Sí, sientes bonito. Y para mí era muy extraño. Era como si ya supiera que algo no estaba bien con mi cuerpo. Era una sensación de tristeza, de enojo, de desconcierto, de que yo no sabía qué estaba haciendo eso entre mis piernas. O sea, tú veías el pene y decías, esto no va conmigo. Sí, sí, sí. Era muy extraño. Intentaba arrancármelo todo el tiempo, ¿qué es esto? Y fue hasta, pues, muchos años después cuando supe que era, que era una mujer y que era una mujer trans. Ok, pero entonces, ¿a quién es la primera persona que le dices, tengo esta sensación tan extraña? Porque debe de haber sido... Y estamos hablando de que en una época en que hoy tal vez un chavito que tenga 10, 15 años que diga, uh, caray, no estoy en el cuerpo adecuado, tiene mucha más información que en esa época. Sí, claro. Ahora, treinta y tantos años después, ya tenemos esta información, estamos hablando. Pero a mí, yo lo diría a los 28 años, Isabel. La primera persona a la que le dijiste, ¿qué crees? Creo que soy mujer. Fue a los 28 años. A nadie se lo habías dicho. ¿Cómo crece un niño pensando que es niña, o sintiendo que es niña, no pensando, sintiendo que es niña, 28 años callado? ¿Sabes qué? Sabiendo que es niña. Sí, pero 28 años callado. Sabiendo, porque la primera vez que mi mamá me vio pintándome, tratando de imitarla en su tocador justo, me regañó muy fuerte. Se asustó, pensó que mi papá me iba a regañar, pensó que la sociedad me iba a castigar al pensar que yo tenía, yo era un niño diferente. Y entonces, ahí entendí yo que con ese castigo, que yo no podía decirle a nadie, porque no quería que las personas que más amo en la vida estuvieran enojadas conmigo. Claro. Entonces, me quedé callada. Por eso no lo dije. Ajá. ¿Y qué pasaba dentro de tu cabecita? Ay, era un infierno que solamente se curaba con la música. Este, mi cuerpo tenía muchos problemas con mis genitales y en la escuela tenían problemas y yo no entendía. Para mí era muy complejo entender, pero es que yo soy niña. Yo sé que soy una niña y que cuando crees que voy a ser una mujer, pero toda la gente dice que no. Toda la gente me regaña, en la escuela me hacían bullying, me maltrataban, violencia y todo. Y eso era lo que pensaba yo todo. ¿Pero eras un hombre amanerado? Era un hombre femenino. ¿Sí? Sí, sí. Femenino. Era una persona muy femenina. Ok. Y entonces, ¿por eso te bulleaban? Sí, claro. Por ahí dicen, se le notaba mucho. Ok. Sí, claro. Y entonces la voz tampoco nunca me cambió. Nunca tuve el cambio de voz, de esta voz grave. O sea, por eso, eso era un indicador total de que algo no estaba bien. Ok. Y como a los 14, 15 años vas a ver una ópera y te enamoras de la ópera, algo así, ¿no? A los 14, 15 intenté mutilarme. ¡No! Sí, me río ahora y gracias a Dios que eso está superado, pero sí, sí, el conflicto era tan grande y tan fuerte conmigo misma, con mis genitales, no con mi cuerpo. ¿Sabes, Isabel? Hay gente que dice que nacemos en el cuerpo incorrecto. Yo creo que no. Yo creo que nacemos en la sociedad incorrecta, en una sociedad que te castiga si no cumples las expectativas. O sea, ¿tú no crees que naciste en un cuerpo incorrecto? No. No, yo no. Yo creo que nací en el cuerpo correcto para aprender todo lo que he aprendido. Correcto. Ah, bueno. Para vivir todo lo que he vivido. Sí, señor. Con unos genitales. Y para trabajar lo que has trabajado para que se respete esto, que ahorita es lo que vamos a platicar más adelante. Que a todo mundo se la respete. Ok, ok. Sí. Entonces, a los 14, ¿qué hiciste? Agarré unas tijeras y pues, ¡vá! Y de repente dije, no. Me arrepentí, dije, no me pude ensangrar, no quiero ocasionarles un conflicto, una tristeza enorme a mis papás, ni a mi gente querida, ni a mis hermanos. Entonces, pues, me voy a quedar siendo infeliz para siempre. Y ahí, a los 15, más o menos, después de ese episodio, entendí que tenía que luchar por ser un hombre. Que tenía que dejarme la barba y tratar de hablar más grave y llevarme con los hombres, aunque me maltrataran tanto, ¿sabes? Todo esto que un adolescente intenta hacer para encajar, yo lo hice. Yo lo intenté. Siendo hombre. Sí, claro. Queriendo, queriendo ser masculino. Queriendo ser masculino, sí. Y por eso ahora cuando la gente me pregunta, no, es que deberías cambiarte el cerebro en vez de cambiar tu cuerpo, no sé qué. A mí no me pueden venir a decir eso porque lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Y muy fuerte. ¿Te enojaste con Dios? No, nunca me enojé con Dios. Me enojé con la iglesia. Ok. Me enojé con la iglesia. Sí, porque tuve muchos episodios por ahí de abuso también con sacerdotes. Entonces, el último fue a los 18. Cuando llego a la iglesia, yo era una adolescente. ¿Tuviste abusos sexuales? No, no como tal. Pero sí de tocar. Pero no verbal. Fueron verbales. Ah, verbales. Sí, sí. Llegué al sacerdote y me confesé y me preguntó, ¿te gustan los penes grandes o los penes chicos? El sacerdote, en confesión. No. Y ahí, yo dije, ¿qué? ¿Qué acaba de decirme? Y dije, nunca más. Dios, te amo y yo sé que me amas como me hiciste, o sea, una mujer trans, pero yo no vuelvo a tu iglesia. A ninguna. ¿Y tu familia es muy religiosa? Era. Era. También después de, pues, vivir todo esto de una hija trans, sí, dijeron, no, creo que aquí lo que importa es el amor incondicional. Ahora me apoyan, están orgullosos de mí, muy contentos todos y muy en paz, sobre todo. Ok. Entonces, ¿a qué hora descubres el canto de la ópera que tan importante es para ti? A los 18. Sí, por ahí vas a ver una obra, un algo, ¿no? Sí, fui a ver un concierto del coro del Conservatorio de Celaya, que fue San Miguel de Allende, con mi serere de Alegri, esta pieza espectacular que me voló la cabeza y dije, yo quiero eso. Yo quiero tocar a la gente sin tocarla físicamente, quiero tocar el alma, el corazón de la gente. Ajá. Y por eso decidí. ¿Y siempre cantaste? Sí, desde los cuatro también. Fue como que venía el paquete completo, vas a tener esto, pero también vas a tener esto. Ok, ok. Y cantabas en el coro del colegio y todas estas cosas típicas, ¿no? Sí, sí, pues era colegio de monjas, entonces siempre era, pero mira cómo de... Eso, eso. Eso era lo que cantaba en la escuela todo el tiempo y de ahí supe que era lo mío, que era lo que quería hacer. Guau. Entonces decías, quiero ser cantante de ópera y quiero ser mujer, pero ¿cómo voy a encontrar ese camino? Sí. ¿Y cómo lo encontraste? Con información. Muchos años después había yo terminado la carrera en el Conservatorio Nacional aquí en Ciudad de México. ¿Para qué hora te viniste a vivir para acá? A los 21 años. Ajá. Después de tres años en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, decidí que necesitaba crecer. Y pues Ciudad de México es como lo más grande y pues me vine para acá, terminé el conservatorio y ahí dije, no puedo más. No puedo más seguir fingiendo, no puedo más seguir mintiéndome ni mintiéndole a la gente que amo y les voy a decir quién soy y qué he hecho y quién soy desde niña. ¿A qué hora dijiste eso? ¿A los 18? No, a los 28. Por eso, entonces estos 10 años todavía. Muy bien. Entonces, ¿te vienes a México, te metes al conservatorio a estudiar ópera? Sí. Ah, qué padre. Sí, ya era algo que quería. Yo quería ser cantante de pop, ya sabes, Pandora, Flanstalida, etcétera. Y mi papá me dijo, no, corazón, tienes que tener un título. Necesitamos que tengas un título por cualquier cosa que te sepas defender en la vida cuando estés grande. Ok. Y el único título que había como cantante era para ser cantante de ópera. Por eso decidí, por eso terminé cantando ópera. Mira, hijo, y cantas espectacular la ópera. Espectacular. Ok, entonces te vienes a vivir para acá y entras, si no mal me acuerdo, entras a trabajar a algo de transvestis, ¿no? Sí. A ver, ahora, cuéntanos eso. A otro trans que se llama El Lugar de Rochelle, de una querida amiga que nos hicimos ahí, me adoptó en su lugar porque, claro, nadie me daba trabajo. Terminé el conservatorio ya como licenciada en cantante de ópera y yo buscando mi transición justo se atravesó en ese momento. Dije, no puedo más. Empecé hormonización, empecé terapia psicológica. Ah, ahí empezaste con las hormonas. Sí. A ver, cuéntame eso. Sí, sí. Terminé el conservatorio y me quise liberar en todos los aspectos. Voy a cambiar de género y de género musical también. Quiero cantar pop en un lugar. Como yo sabía nada más cantar ópera, pues no me daban oportunidad. Y vagué en muchos lados, también pidiendo trabajo en clínicas de belleza, cosas deportivas, porque ya había yo empezado la transición. Tuve una depresión muy fuerte cuando terminé el conservatorio. Por estar reprimida tantos años, 28 años reprimida, si la cabeza te explota. Y llegué con el psicólogo. Me puse a hacer un ejercicio de introspección muy, muy duro. Y me di cuenta que yo tenía que luchar por quien era. Al psicólogo fue la primera persona que verbalmente se lo dijiste. Sí. Ok. Exacto. El doctor Eusebio Rubio. Y eso te tiene que haber liberado cañón. Sí me liberó, pero también me asustó. Sí, claro. Me asustó mucho. Por el camino que venía. Sí, porque yo, a ver, toda la adolescencia me la pasé pidiéndole a Dios que todas las noches, todas las noches le pedía que me transformara en mujer al día siguiente. Y no llegó el milagro hasta muchos años después. Y el psicólogo me dijo, pues, tienes dos opciones, quedarte como estás y tener una vida exitosa como contratenor en ese entonces. Que son estos cantantes de ópera que son hombres, pero que cantan súper, súper agudo, como una soprano o como una mezzo. O hacer el cambio. Pero sí te digo que si haces el cambio, vas a tener muchas rupturas. En tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en todos lados. Entonces, la decisión es tuya. Y yo no podía más. Yo ya sabía quién era, ¿sabes? Y al saber que podía hacer el cambio, dije, voy con todo. Voy por eso. No puedo un minuto más con esta vida miserable que estoy viviendo por dentro. Ya había cantado en Bellas Artes, como contratenor en el teatro de la ciudad. Tenía mucho éxito como cantante de ópera. Me iba a ir a Europa a trabajar en los teatros mejores de ópera como contratenor. Iba a ser yo un Dimash o algo así que se llamó este chico, ¿no? Ok. Pero hubiera sido muy miserable por dentro. Y esto, tienes toda la razón, me liberó totalmente. Entonces, vas con el psicólogo y empiezas tu tratamiento hormonal. Sí. Ok. Sí. ¿Y qué es? ¿Cómo es un tratamiento hormonal? ¿Te empiezan a inyectar hormonas qué? Pues mira, en realidad no es tan fácil. Hay mucha gente haciéndolo sin ir al psicólogo y es muy peligroso. Va de la mano, ¿no? Sí, va de la mano. Tiene que ir de la mano. Para mí, ¿no? Ahora hay muchas, las nuevas generaciones están diciendo, no, yo no necesito que nadie me diga quién soy. Y me es muy importante decir esto porque no vamos a terapia para que nos digan quiénes somos. Vamos a terapia para que nos den las armas para luchar contra todo lo que viene para una persona trans en esta sociedad. Entonces, pues me hizo estudios neurológicos, me mandó incluso a hacer estudios neurológicos para ver la configuración del cerebro porque yo me quería operar. Yo le decía, a mí no me basta con cambiar mis papeles, mis documentos, todo lo que tengo que cambiar. Yo necesito tener mi cirugía de resignación sexual porque no puedo con mis genitales. Un minuto más. ¿Odio mi pene? Sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y me mandó a hacer estos estudios. La configuración cerebral estaba construida como el cerebro de una mujer. Totalmente. Biológicamente, físicamente. Hija, ¿y hormonalmente? Y hormonalmente había unas cosas, no estaba todo, no estaba bien como un hombre. O sea, había muchas cosas que no estaban bien. Hay un caso como de intersexualidad, pero pues sí soy una persona trans. ¿Qué es la diferencia que hay entre una persona trans y un homosexual? Ajá, sí. ¿Correcto? Sí, claro. Claro. A la persona trans tenemos que cambiar totalmente nuestro género. La persona homosexual le gustan nada más las personas de su propio género. Exacto. Pero es feliz en su cuerpo y ama a su cuerpo. Sí, claro. Exacto. Esa es la diferencia. Entonces, empiezas con tu terapia, empiezas con tu trabajo hormonal. Ya había empezado, ya tenía el cabello largo, ya la hormonización había empezado a cambiar el cuerpo. ¿Y te gustaba vestirte de mujer? Sí, claro. Ya me vestía de mujer como medio año y había hecho esto. ¿Ok? En San, en México, en Ciudad de México. Por eso. ¿Y qué pasaba en San Miguel? ¿Tus papás ni enterados? No, 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 no. No, no. Mis papás. Yo llegaba con mi gorrita, ¿por qué te estás dejando crecer el cabello y esas cejas? ¿Sabes? Preguntándome qué es lo que estaba pasando conmigo. Ajá. Y en Ciudad de México yo ya había empezado a vivir todo el tiempo como una mujer. ¿Y te agredían? ¿En dónde? Aquí en Ciudad de México. No, me agredían más cuando tenía una imagen masculina. ¿Ah, sí? Sí, claro. Porque yo llegaba a un lugar con mi planerita, mis jeans y decía, hola, buenos días. ¿Sabes? Era como, ¿por qué ese chavo habla así? ¿Por qué se ve así? Es cuando vino la transición y yo cambié de imagen, dejaron de agredirme a mí. Fíjate. Esa es la diferencia. Ok. Lo que pasa con la mayoría de las chicas trans, de las mujeres trans, es al contrario. Ok, entonces. La voz es muy importante. Ok, sí, porque no tienes, tu voz no te la trataron. No, no. Siempre tuviste una voz más... Aguda. Aguda. Sí. Por eso te eres meso, ¿qué es? Soprano, soprano, sí. Entonces, San Miguel Allende, ni enterados, tú aquí empezando a descubrirte y a encontrarte, qué alegría me está dando. Y entonces, trabajas en este lugar que son, hay gente que es trans y hay gente que son transvestis. Sí. Que son completamente diferentes. Sí. ¿Qué diferencia hay en un trans y un transvesti? Ah, las personas trans sí necesitamos adecuar todo nuestro modo de vida, hablo de vestuario, imagen, que no esté cómo nos trata la gente, a quien, al género opuesto del que nacimos. Ok. Las personas travestis, generalmente, eh, estoy hablando de... Ajá, lo estás generalizando, pero es... Son quienes solamente usan vestuario del otro género, pero pueden ser, incluso hay hombres heterosexuales a los que les gusta vestirse de mujer. Exacto. Y eso no significa que quieran hacer el cambio, que quieran ser trans, que quieran ser mujeres 24 horas al día. Correcto. Y también transformistas que se dedican al espectáculo, personas drag, ¿sabes? Ajá. Son nada más el vestuario. Sí hay personas trans que también todo el día ya viven con el otro género. Pero, es que cada quien, cada cabeza es un... Exacto. Entonces, trabajas ahí, empiezas a ganar tu lanita, cantas pop, y eres muy feliz. Sí. ¿Qué cantabas? Sí, cantaba. ¿Cuál era tu persona que así que decías? Esta, me fascina. ¿Sabes qué? Es que yo llegué al antro y Rochelle me preguntó, ¿a quién imitas? ¿A quién haces? Y yo le dije, es que a nadie. ¿Cómo? Pues para estar aquí tienes que hacer algo. Tienes que ser alguien, claro. Y le dije, es que yo canto. ¿Cómo que cantas? Pues yo canto en vivo. A ver, canta. Y canté Laura Pausini, víveme. Y después cantaba Amanda Miguel. Ajá. Y de repente ya la gente, pues, iba a decir, ¿cómo que hay una trans ahí que canta? Pero eso no pasa. O sea, todas imitan, ¿sabes? Porque hay una estigmatización, un estereotipo, ¿no? Y eso fue la sorpresa. Por eso también me contrataron ahí. ¿Y cuánto tiempo trabajaste ahí? Ahí trabajé como tres años, cuatro. Y después me fui a La Perla. ¿Conoces La Perla en República de Cuba? No. Tienes que ir, te va a encantar. Ok, pero voy a ir contigo. Vamos, vamos. Vamos a platicar, cerrarte con unos amigos. Es un show, es un espectáculo. Hace cuenta una fiesta, una boda, unos 15 años. Y hay un show de mujeres trans que se caracterizan como artistas. Ok. Entonces, igual ahí, yo no imitaba a nadie. Digo, estaba la que hacía Yuri, estaba la que hacía Margarita, la diosa de la cumbia, y salía luego Morgana. ¿Y quién es Morgana? ¿Siempre salías como Morgana? Siempre salía como Morgana. ¿En qué momento te pusiste Morgana? Porque tienes un nombre, es... Aleisa. Aleisa Morgana. Sí, es mi nombre legal. Ok. Sí. Así está tu pasaporte. Así está mi pasaporte. Sí. Entonces. Morgana llegó después de muchos nombres. Yo me llamé, después de Saúl me llamé Azul. Luego después de Azul me llamé Samantha. Después de Samantha me llamé María. Después de María, María se llama mi mamá. Y después llegó Morgana. Yo estaba escogiendo un nombre con el que me sintiera identificada. ¿Y qué te identificó con Morgana? Siempre he creído en la magia. Siempre he creído que todos tenemos una fuerza interior muy fuerte. Y que esa fuerza nos deja hacer nuestros sueños realidad. Y siempre he creído en esa magia. Y en una de esas estaba viendo una película del mago Merlin y el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Y en la película vi una bruja muy poderosa que se llamaba Morgana. Y me gustó mucho. Me pareció como muy impactante el hecho de conocer a una mujer poderosa. Porque siempre es el hombre, ¿no? El poderoso, todo esto. Y vamos a investigar qué significaba el nombre de Morgana. Y según los libros y todo esto más serio que una película de Hollywood, Morgana era la reina de las hadas en la isla de Avalon, que se preocupaba por estudiar, que se preparaba, que cuidaba a sus hermanas, que estaba al tanto de que su sociedad estuviera bien, que fuera una sociedad benéfica. Entonces, como era una mujer que sabía mucho y a la sociedad le molestan las brujas, las mujeres que saben mucho son incómodas para una sociedad machista. Pues por eso hicieron que Morgana fuera una persona mala en los cuentos. Y yo dije, yo quiero ser ella. Yo quiero ser esa mujer que sabe, que se preocupa, que estudia, que le encanta la naturaleza, que es bondadosa y que sigue adelante. Por eso... Ah, qué padre. Pues me encanta. Ok, y entonces te vas a La Perla. Me voy a La Perla. Y entonces presentaban a Yuri, y a Gloria Trevi, y a Luna y a la otra, y a Morgana. Y la gente decía, ¿quién es Morgana? Y salías a cantar, ¿qué? Y salía a cantar I Will Always Love You, de Whitney Houston. Salía a cantar Castillos, de Amanda Miguel. Salía a cantar Desátame, de Mónica Naranjo. Ok. Entonces, pues, bastante aguda. Pero no salías caracterizada como Amanda Miguel, esa era la diferencia con las demás. Súper. Y entonces, ¿en qué momento aparece este señor argentino, que tiene mucho que ver en toda tu historia? Estando ahí, ¿no? Trabajando ahí, de repente... Yo he trabajado todavía con Rochelle. Ok. Cuando llegó Flavio Florencio, este director de cine argentino, buscando mujeres trans, porque quería hacer una serie para YouTube. Pues sí, una serie para medios digitales, donde las protagonistas fuéramos mujeres trans. Y entonces llegó ahí, yo a muchas chicas, y de repente salgo yo cantando un área de ópera en alemán. Y se le hizo súper raro que hubiera una mujer trans haciendo eso. Y se enteró de mi historia. Y me invitó a participar en el proyecto. Y yo le dije, sí, pero espérame, porque necesito resolver algo muy importante, que es mi operación, mi cirugía de reasignación sexual. Y no estoy como preparada para estar todavía en un proyecto de esa magnitud, porque aquí estoy investigando en Tailandia, que está el mejor doctor del mundo en este tipo de cirugías, y quiero ir a operarme con él. Pero me pagan aquí bien poquito, entonces no sé cuánto tiempo me voy a tomar para irme. Y se le hizo tan fuera de serie la historia de una mexicana, que era trans, que cantaba ópera, que se quería ir al otro lado del mundo a operar, que se olvidó de la serie que quería hacer. Y yo le dije, mejor te puedo hacer un documental. Y yo no quería. ¿Aló? No quería hacer el documental. ¿Por? Es que nunca había dicho eso. No, porque, a ver, Isabel, se iba, o sea, ¿sabes? Toda mi vida privada, muy privada, se iba a exponer. Sí, claro. Y me lo dijo él. Me lo dijo, pues, te tengo que decir esto. Yo quiero mostrar esto en cines, quiero que aparezca en todos lados. Y, pues, pero vas a hacer algo muy grande, ¿sabes? Vas a, vas a, se va a contar tu historia, vas a cambiar la mentalidad de la gente. Y yo como, está muy bonito lo que me cuentas. Pero, ¿y mi vida privada qué? Claro. En ese entonces, estaba yo, pues, pensando la oferta de, sí, que filmaran mi vida. Y una amiga mía que vive en Madrid, que nos conocimos en la prepa y es amiga de toda la vida, estrella, me manda un, una publicidad y me dice, oye, ya sé que siempre te digo que participes en los concursos de belleza y que no quieres, pero hay uno en Tailandia y yo sé que quieres ir a operarte allá y que el doctor no sé qué. Y el premio de este concurso que te estoy mandando son 10 mil dólares. 10 mil dólares, no se me olvide. ¿Qué es lo que cuesta la cirugía con el doctor que quieres? Y ahí yo dije, esto es algo más potente y profundo de lo que estoy pensando aquí en México. O sea, tengo que hacerlo. Tengo que irme a ese concurso, meterme, que yo detestaba la idea de meterme en un concurso de belleza. Nunca lo había hecho, no estaba preparada, no andaba en tacones, no me vestía bien, no me arrastra, ¿sabes? Yo era súper así, ay, la vida que fluya. Y en ese entonces, pues también me peleé con mis papás súper feo. Ya en ese entonces, ah, te estás brincando. Qué importante lo que te estás brincando, de veras, Morgana, te estoy diciendo. Sí, lo tenía que retomar a este punto. A ver, ¿en qué momento me siento y le digo a mis papás qué creen? Fue justo después de ir con el doctor. O sea, estamos en los mismos, en el mismo tiempo. Ajá, la misma como etapa, ok. Además, la temporalidad. Ya había ido con el doctor, ya estaba yo trabajando con Rochelle y pensé que no podía seguirles fingiendo. Si ya estaba yo viviendo una vida como mujer en Ciudad de México. Claro. Se iban a enterar en cualquier momento. Y me senté con ellos después de escribirles una carta porque no pude hacérselos de frente. Me costó mucho, les escribí, me hablaron para platicar. Y pues se les hizo muy difícil. No entendían, no entendieron y me dijeron, no, no puedes regresar a esta casa a menos de que regreses como Saúl. Solo si eres Saúl te podemos aceptar en esta casa. Te amamos, te respetamos, sabes que te apoyamos, todo Dios sabe cuánto te apoyamos. Pero no eres mujer, no eres mujer y no puedes irte a operarte porque te vas a mutilar. Y tú en la carta les pusiste, soy mujer, soy mujer y me voy a ir a operar. Qué fuerte para tus papás. Todo les puse eso, todo. ¿Y tus hermanos? No, mis hermanos, o sea, yo siempre he pensado que esos hombres tienen la mente más avanzada. Son tres hombres de gimnasio que les encanta el gimnasio de un ochenta. Y cuando les dije, me dijeron, bueno, el menor no, a los dos mayores sí dijeron, ya sabíamos. O sea, eres súper diferente a nosotras tres. Eres una niña y ahora eres nuestra hermana y te amamos. Y mis papás te van a aceptar, tienes que decirles. El menor sí dijo. Ah, les dijiste antes a tus hermanos que a tus papás. Sí, 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 porque sí, es que en una Navidad, aparte súper triste, drama total, le dije a mi hermano mayor que ya no iba a verlos después de esa Navidad, que yo ya no iba a ir a las reuniones familiares. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y le conté. Y me dijo, no, yo te amo, eres mi hermana y la familia te va a aceptar, es obvio. Entonces les tienes que decir a todos. ¿Y el hermano pequeño? El hermano pequeño me dijo, es que se estudió robótica, entonces es un poco más. Más cuadradito. Más, sí, sí, era. Con una hermana trans, ¿tú crees que ahora lo es? Y me dijo, ¿pero ya intentaste cambiar acá arriba? Y dije, sí, no me puedes decir que no, porque ya intenté todo. Para ser feliz, para cumplir con la sociedad, para cumplir con la familia, y de verdad no pude. Y siento que estoy al borde de la muerte por depresión. Y no me quiero morir. No me quiero morir. Entonces me dijo, pues si es así, adelante. Te amamos, te apoyamos. Ok, entonces papá y mamá te dijeron, si no es Saúl, aquí no regreses. Y me enojé mucho, me fui llorando en el autobús a Ciudad de México, y le dije a mis mejores amigos, no, no voy a volver a hablar con mis papás, ellos tenían que aceptarme, porque me hacen esto, y ellos fueron los que me hicieron entrar en razón. Y tú, ¿y tú cómo sabes que ellos no están llorando igual que tú? Claro. ¿Cómo sabes que su proceso no empieza hoy? ¿Y por qué los quieres hacer cambiar así? Que te acepten así. Claro, tú llevas años procesándolo. Exacto. Bueno, ustedes quiero convivir, los amo y aquí estoy. Y poco a poco... Claro. ...fueron cambiando también la manera. Ok, acabas de decir, yo ya salí en la tele y en revistas y demás. ¿En dónde salías? Estuve con Yolanda y Montserrat, en Mojo, estuve ahí, luego estuve en Netas Divinas. ¿Cuerpo presente? ¿Cuerpo presente? Sí, estuve ahí, salí en los periódicos cuando iba a dar algún concierto. Pero ahí ya estabas operadísima. Ahí sí, ahí ya estaba operada. Entonces ya nos volvimos a brincar, te estoy diciendo. Sí, perdona. A ver, a ver, de veras, cronología. Entonces, te vas al concurso, que es genial de esta historia. Te vas al concurso, que dijiste, voy a ganar. O sea, perdóname, soy la más bella de las flores del ejido. Voy a ganar. Y luego llegaste y... Sí, tenía mucha seguridad en mí hasta que vi a todas las demás. Y se me acabó la seguridad. Y dije, no voy a ganar, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, pero fue de las experiencias más agotadoras física y mentalmente que he tenido en toda mi vida. ¿Por? Nos levantábamos a las 3 de la mañana. No, a las 5 de la mañana. ¿Y todas eran trans? Todas eran trans, no había algunas travestis. Ok. Sí, que no querían cambiar ni nada y estaban muy a gusto, pero se veían muy bien. ¿Y tú ibas a representar a México? A México. Correcto. Sí, sí, me inscribí, mandé todos mis documentos, me aceptaron y ahí voy. Era la primera vez que salía del país. Llegué a Europa, a España, a visitar a mi amiga, a que me diera un poco de fuerzas porque iba sola. Allá me alcanzó Flavio para grabar todo esto. Entonces llegué y para mí fue algo totalmente irreal. Yo dije, es que ¿qué estoy haciendo aquí? En Tailandia, ni siquiera, no me fui a España. Sí, Nueva York. Ajá, sí, sí. Nueva York. Tailandia. Llegué al concurso y era muy agotador. Nos llevaban con los patrocinadores todo el día. Dormíamos a las 12, 3 de la mañana. Dormíamos dos horas a la mañana siguiente y estábamos haciéndonos el cabello. Yo no sabía muy bien cómo peinarme, cómo maquillarme, cómo andar en tacones 24-7. Y yo, llegó la final y era un, no sé, era un trapo ahí, a un lado de las demás. Ajá. Canté muy bien en la prueba de talento, por supuesto. Había una prueba de talento y yo canté Bésame mucho en una versión operística. Y pues eso creo que fue lo que me dio un poco más de seguridad. Pero no gané. No gané. Ganó una, ganó una filipina. Kevin Ballot. Se llama Kevin. No se quise cambiar el nombre. Es la mujer más hermosa que has visto. Asiática. Y, y ganó. Y yo me deprimí y me fui a mi camerino. Y dijiste, se me fueron mis 10 mil dólares, mi operación, mi, 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 mi. Todo. Me deprimí. ¿Y entonces? Pero Flavio, muy inteligentemente. Es como un ángel, ¿no? Es como un ángel. Sí. Es como el genio de la lámpara maravillosa. Exactamente. Entonces... No, el genio es el doctor. También. Flavio es el hada madrina. Exactamente, el hada madrina. Y él fue a hablar con el doctor. Le dijo... ¿El doctor dónde vivía? El doctor ahí, en Bangkok. Ok. Donde estaba llevando a cabo el concurso. Ok. Pricha Teutranon, se llama el doctor. Yo había investigado, este... En cuanto a estética y sensibilidad, era... Él es el doctor del mundo. ¿Sigue siendo? El mejor. Ok. Sí. Sí, es el pionero, el que empezó hace décadas, hacer este tipo de cirugías en Tailandia. Por eso me quería operar con él. Que me imagino que es muy importante algo que acabas de decir, la sensibilidad. Sí. Porque tu cuerpo lo puedes cambiar, pero ¿y tu sensibilidad genital qué onda? Sí, claro. Ok. Entonces... Mano integral. Llegué y yo, o sea, ya estaba Flavio platicando con el doctor, le dije, esta mujer no va a ganar, pero ya estamos acá. Ayúdela, por favor. Ayúdela, ese es una buena persona. Canta muy bien, escúchela. Y fue el doctor a la prueba de talento y me escuchó cantar. Y curiosamente, él era amante de la ópera. El universo es muy sabio cuando uno quiere algo con convicción. Y cuando eres una buena persona. Sí, creo que sí. Y entonces... Y entonces, pues me invitó el doctor. Yo creo que el doctor en ese entonces que me escuchó cantar dijo, no me importa, si gana o pierda, yo lo voy a operar. ¡Olé! Yo creo eso. Porque terminé de cantar, se subió su asistente al escenario y me llevó unas flores preciosas. Y me dijo, el doctor te quiere ver el lunes. Y le dije, pues sí, claro, claro que voy a la clínica. Quiero platicar con él. No sé si voy a ganar. Pero pues platiquemos, al menos para conocerlo. Y terminó todo esto, me deprimí y llegamos a la clínica. Tres días después del concurso que había terminado todo. Yo llegué muy triste. Pero también pensaba decirle, pues fíeme la operación. Yo estoy acá, le voy pagando después, no sé. Algo, ayúdeme. Y no, no, yo llegué y el doctor ya sabía. Me dijo, no, te vamos a explicar cómo es la cirugía. Hay estas dos opciones, este así o así, ¿sabes? Y pues quiero que estés muy segura de lo que vamos a hacer. Y le dije, sí, doctor, pero yo no tengo dinero. No gané el concurso. Y me dijo, no te preocupes. Alguien más va a venir a explicarte lo que te van a hacer. ¿Estás segura? Y yo, sí, claro que estoy segura de que me quiero operar. Desde que tengo cuatro años estoy segura de esta cirugía. Wow. Y me dice, bueno, pues entonces tu cirugía es en tres días. ¿Qué, qué? En tres días. Era 5 de noviembre del 2012. Mi cirugía estaba programada ya en la clínica para hacer el 8 de noviembre de 2012. ¿Y te operaste ese día? Me operé tres días después de llegar con el doctor a la clínica. Y tu compañero de aquí estoy contigo, mi queridísimo. Flavio. Flavio. Una semana estuvo ahí a un lado en la cama del hospital. ¿Y Estrella no se lanzó? Eh, no. Ah, oye, Estrella. Oye, espérame. Entonces, dijiste algo que me interesa mucho. La operación puede ser así o así. ¿Qué es así o así? Ok. Tienen que ver el documental Made in Bangkok. Yo lo sé, yo lo sé. Este, quiero que toda la gente lo vea. Ay. No se los expoles demasiado. Es que sí, es lo que estoy pensando cómo explicar. Ok, no lo vamos a expolear. Tienen que ver el documental. Ok. Sí. Para que entiendan. Muy bien. Entonces, ¿te operas? Me opero. Y debe de ser duro la operación, durísima, dolorosísima. La recuperación. ¿Tú ya tenías busto? No. ¿Por las hormonas y todo? Por las hormonas crece, crece un poco. Ok, ok. Sí, yo estoy muy a gusto con eso, nunca me puse boobies, no quiero, estoy muy a gusto. Sí, a mí me encanta, me encanta porque generalmente quienes hacen la operación siempre quieren ser unos bustos inmensos y tú eres muy estética, muy, muy estética. Pues, es que ¿sabes qué, Isabel? Yo creo que ya vemos mujeres de todo tipo. Claro. Porque no todas podemos ser diferentes, no todas tenemos que ser iguales. Claro, pero yo he visto en general, la gente que se opera siempre quieren tener como mucho busto y no es lo que se ve más bonito, a ellas les debe de parecer precioso, a unas les queda muy bien, a otras ya siento que exageran un poco. Hay gustos para todo. Pero bueno, hay de todo para nada. Sí, hay de todo. Bueno, entonces, ¿te operas doloroso decíamos? Fue muy dolorosa la recuperación. Sí, estuve una semana acostada, al tercer día me levanté a caminar. ¿Cuándo te viste por primera vez en el espejo sin tu pene? Después de una semana de estar acostada en el hospital. Y fue... Tuve la paz interior que nunca había sentido. Que en 32 años no había sentido. Me vi y dije, como que descansé, ¿sabes? Descansó mi alma, descansó mi mente, descansó todo y pude tener paz. Finalmente soy yo. Sí, finalmente soy yo. Ni siquiera tú, deja tú de lo que dice la gente. Es que nunca vas a ser mujer, es que eres un hombre mutilado, no sé. A mí no me importa lo que la gente diga. Yo tengo paz, yo soy feliz, yo sonrío todos los días y es lo único que me importa a mí. Y además es súper funcional. Y funciona muy bien. Hasta no sabes. Oye, ¿y entonces ya regresas a México siendo... ¿Pasó algo más importante que me esté yo brincando allá? Canté, canté para el doctor porque eso era lo que él quería. Me pidió que a cambio de la cirugía yo cantara para él en un congreso mundial que él organizaba. Pues muy bien, ¿te fue? En Sanastrán, sí. ¿Sigues en contacto con tu doc? Sí, claro. Ay, qué divinura. Sí. Ok, y entonces regresas a México ya siendo mujer. Pues sí, ya. Siendo mujer, que yo te viera y dijera, es una mujer. Ok. ¿Tu pasaporte seguía siendo Saúl? Mi pasaporte todavía era Saúl. ¿Y qué pasa ahí con esos cambios? Por favor, así que son de papeleos. ¿Cómo es? Pues la burocracia en México, ya saben ustedes cómo es. Una monserga, ¿no? Todo es una monserga en eso. Sí, yo empecé a hacer ese cambio con un juicio donde todavía tenía que ver el juez si sí eras mujer, ¿o no? No, pero ya no me tocó a mí. O sea, iba justo a hacer yo mi cambio cuando llegó esta ley donde tenía que ser solo, es un trámite administrativo ahora. Y dije, ya voy a cancelar todo lo que tenía hecho antes, voy al registro civil. En 15 minutos tenía yo mi acta de nacimiento como Aleisa Morgana Martínez Bautista. ¿Son los apellidos originales? Sí, de mi papá y de mi mamá. Correcto. Sí. ¿Y cuándo llegó Morgana por primera vez a San Miguel? Ay, fue del año, no me acuerdo, pero fue para un concierto, para un concierto que di en el Teatro Ángela Peralta y yo ya tenía mis papeles. Cambié, de hecho, mi certificado de la primaria, del colegio de monjas, me lo cambiaron. Ok. El de la prepa también y el de la secundaria, todos me los cambiaron. ¿Y el del conservatorio? Ese también, esta. Está ahorita en trámite porque me tengo que titular, no me he titulado. Pues voy a echarte unas cancioncitas chula. Oye, y entonces, ¿cómo te reciben tus hermanos? Me imagino que con los brazos abiertos. Sí, sí, total. ¿Tu mamá? También. Mi mamá se tardó muy poco. Yo sé que tu papá fue el que más trabajo le costó. Sí, sí, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No puedo más, que estés lejos. Eres mi hijo, mi hija, yo no sé lo que eres, pero te amo. Y te quiero aquí conmigo. Y no me importa lo que diga la gente. Mi papá se tardó nueve años. Sí, me acuerdo que contabas que decía, yo tengo cuatro hijos. Sí. Y tu mamá le decía, tres hombres y una mujer, cuatro hijos. Sí. Para el futuro. Es que no somos una sociedad preparada para eso. No, no. Poco a poco se está abriendo. Pero yo de verdad estoy bien orgullosa de mi papá, no sabes cuánto, ¿eh? De que haya podido romper todos sus prejuicios, estereotipos, todo lo que la sociedad le enseñó, que sabía, que ahora sabe que no es cierto, todo lo que nos han dicho, todas las cosas que no son ciertas. ¿Tipo? Pues eso, que tu hijo no puede cambiar y que lo tienes que correr de tu casa para que sea feliz, que tiene que ser como tú quieres que sea. Sí, bueno, esos son estigmas que te van poniendo, ¿estás de acuerdo? Claro, claro, que te dicen, no, es que, claro, si tú lo amas, tienes que corregirlo y decirle que haga esto. Porque está enfermo. Porque está enfermo. Exacto. Eso se quita con una aspirina. Sí, imagínate. Sí, sí, sí. Y entonces, llegas... Fue maravilloso verlos en primera fila aplaudiéndome. Guau. En un concierto. Estoy chinita, Ica, estoy chinita. Sí, fue muy lindo, me puse muy nerviosa. La primera canción no salió como la había ensayado. Pero después estaba tan agradecida de que estuvieran ahí, de que la vida me hubiera dado la segunda oportunidad de, pues, de cumplir mis sueños de niña. Yo tenía cinco años y soñaba con eso. Estar en un teatro cantando, viajar por el mundo como una mujer, como la mujer que yo sabía que era. Y empiezas a chambear ahora sí ya, como Morgana. Sí. Y te haces de un gran nombre. Sí. ¿Verdad? Sí, me puso... Made in Bangkok me puso en un reflector muy lindo. Está, ok, está hecha, esta mujer está aquí, que se fue, se operó. Pero además tiene un talento. Claro. Y es buena en lo que hace. Porque además tiene una preparación. Creo que eso ha sido un arma muy buena para mí. Que nadie me puede decir que yo no estoy preparada. Sí, ¿quieres una novata? No. No, no, podrán decir lo que quieran de mí y me vale, pero eso no. De acuerdo. Y la actuación que ahora apareces en la vida, de repente se abre una puerta y te veo en marea alta y digo, ¿qué hace ahí mi amiga Morgana? La actuación llegó con Alejandro Bracho, este maestro de actuación para cine, que es hijo de los... pues es familia, ¿no? De los Bracho. Y vio Made in Bangkok y él tenía ganas de dirigir una adaptación de Esperando a Godot, esta obra de Beckett. De Beckett ya ni siquiera me acuerdo de quién es, fíjate. Pero bueno, Esperando a Godot y él quería hacer una adaptación para dos mujeres, pero quería que una de las mujeres fuera trans. Entonces me vio en Made in Bangkok y me pidió que fuera, que fuera la protagonista. Y yo le dije, Alejandro, gracias por creer en mí como actriz, pero yo solo soy actriz si estoy cantando, como en la ópera. Tengo preparación de actriz, claro que sí, pero si estoy cantando. Y entonces él me dijo, sé parte de la obra y yo te enseño a actuar. Entonces él me enseñó actuación y yo protagonice su obra. Y después de esa obra llegó Alejandro Zuno con este cortometraje que ganó un Ariel, con el que ganábamos un Ariel, lo puedo decir muy contenta, que se llama Oasis. Y me dijo, es que yo también te vi en Made in Bangkok, pero yo no sabía si podías actuar. Y él fue a ver la obra de Alejandro Bracho. Ok, fíjate cómo se va ligando todo, qué increíble, qué increíble. Y me invitó a participar, Oasis, y ahí ya empezaron las invitaciones. Me fui a Bélgica, me invitaron a actuar allá, hice una película, Ten Sansor Chávere, empecé a hacer cosas acá para HBO, La Muchacha Que Limpia, y estoy muy contenta. Me gusta mucho actuar. ¿Qué te gusta más? No puedo. ¿No? Ya no te sé decir en este momento. ¿Ya no lo sabrías? Ay, qué bien. Me gusta igual actuar que cantar. Me gusta. Ay, qué bien. Y tienes un proyecto que ahorita me estaban diciendo, porque vienes de Televisa, de hecho. Sí, 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 sí. Estás haciendo. ¿En dónde qué tanto puedo decir? Pues no lo digas, pero. Estoy ahorita, vamos a hacer un proyecto. Estuve en, como dice el dicho, también, en uno de esos. Y, pues, estoy contenta. ¿Hablando de este tema? Sí. ¿O fue otra cosa? Son temas que tienen que ver con esto. Porque parte de mi activismo, como bien lo decías, es que todo tiene que estar relacionado con lo que hago, con lo que vamos a hacer. Con el arte, con la actuación, con el canto. Entonces. Y con, y con preparar o ayudar a que la gente entienda este, esta, pues, esta transformación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a este lado, a esa circunstancia de algunos seres humanos. Exacto. Ahora, vamos a la vida amorosa. Ay, Dios mío. Ay, Jesucristo, me ampare. Qué bonito. Ay, sí, por favor. Me encanta. A ver, cuando eras chavo, ¿tuviste novios? ¿Novias? Novios tuve, formal uno, David. Ok. Vivimos una historia de amor súper bonita. Es uno de los hombres más espectaculares. Siendo Saúl. Siendo Saúl. Ok. Sí, nos conocimos. Yo tenía 25 años, más o menos. Y vivimos seis años juntos, más o menos. Y fue, fue el amor de la vida de Saúl. Ok. Y ahora te puedo decir que es uno, es uno de mis mejores amigos. Qué padre. Mi hermano de vida, del alma. Qué padre. Y pudimos hacer esa conversión, esa transformación también, porque nos amamos mucho. Yo lo amo mucho como mi hermano. Ya no hay atracción sexual, ya no hay atracción física de parte de ninguno de los dos. Entonces, hubo un acercamiento muy lindo. Después de un drama muy feo. Terminamos, sufrimos, lloramos, me apoyo en la transición. Sí. Ay, qué padre. Sí. Qué padre. Y bueno, y luego ya como Morgana. Como Morgana, antes de mi cirugía, tuve una pareja muy, muy linda, quien quiero mucho, y admiro y respeto, Joaquín, y lo adoro con el alma. Y esté donde esté, le deseo toda la luz, porque también fue una persona muy buena conmigo. Fue un hombre muy, muy bueno conmigo. Ahora, estos hombres que, este, Joaquín. Ajá. Él es hetero. Ajá. Ok. Es un hombre hetero. Ok. Sí. Y después de él, he tenido algunos amores. Yo me acuerdo que nos contaste que uno que te vio en netas, te vio y dijo, yo quiero que esa sea mi chava. Y lo logró. Y lo logró. Facebook y la cuestión. Me acuerdo toda esa historia que nos contaste, que fue genial. Fue maravilloso, porque me había visto en netas divinas y me empecé a escribir por Facebook. Y yo me asustí un poco, como están las cosas. Hombre, sí. Y yo dije, no, 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 jamás. Pero me empezaba a mandar sus fotos de su día a día, de su familia, de su trabajo, ¿sabes? Yo empecé a confiar. Hasta que salimos un día, y pues me gustó, me gustó mucho. Y empezamos a salir, y terminamos siendo novios. Fue un periodo muy corto. Ah, fue corto. Fue un periodo muy corto. Fue en el 2017, justo donde llegó el sismo. Y yo me regresé a San Miguel de Allende, entonces terminamos. Ok. Y después de eso, en el 2017 estaba platicando con un amigo hace rato, ¿cuánto llevas sin una pareja formal? ¿Desde entonces no has tenido pareja formal? He tenido parejas formales, pero ya sabes, de que no los veo porque estoy de viaje. Nos vemos tres veces en tres meses. No, bueno, no. No, llevo siete años sin una pareja formal. ¿Y quieres tener hijos? No, no. Ahorita no. Ahorita no. Creo que la adopción podría ser tal vez más adelante, pero siento que no. Que no. Estamos en una sociedad muy complicada. Para que un niño tenga una mamá trans. Ok. Siento que puedo, no sé, apoyar un orfanato o ayudar de otra manera, ¿sabes? Siento que aquí en México, a lo mejor si me fuera a vivir a otro país, no sé, España o algo así, podría ser. Podría ser. Ok. Porque me gustan mucho los niños. Yo sé, yo sé. El activismo que estás haciendo, ¿hacia dónde me he enfocado? Evidentemente ya hemos hablado de que la gente entienda y respete. ¿Cómo está eso? Cuéntame. Bueno, con la campaña de la ONU, que cuando fui embajadora, bueno, soy, creo que toda la vida lo voy a hacer, el tema era respetar a la gente, pero sobre todo a las personas de la diversidad sexual. Que la gente conozca a alguien bisexual o lesbiana, trans, hombre trans o mujer trans, no binaria, una persona no binaria, que diga, no, no quiero ser, no soy hombre ni soy mujer, no me digas de ninguna manera, órale. Ese a mí, ese a mí me cuesta trabajo entender. ¿Crees que sí nos cuesta? Ese es el que más trabajo me cuesta entender. Nos cuesta, pero a mí también me gustaba, Isabel, pero de repente dije, ¿y qué tengo que entender? ¿Para qué lo quiero entender? No, yo creo que yo no tengo nada que entender con esas personas no binarias. Me toca respetar. Y si tú me dices que te llamas... Bueno, yo respeto, nada más lo entiendo. Sí, pero ¿pa' qué? Ok, me acabas de callar la boca. No, está bien, está bien, pues esa es la misión, esa es la misión. Pues si tú me dices que te llamas Alexei, pues yo te digo Alexei, ¿sabes? Yo, Morgana, que me llamaba Saúl, ¿cómo te voy a decir? No, no te voy a decir como tú me estás diciendo que te diga. De acuerdo, de acuerdo. Es tu vida. Y entonces, ¿en la ONU qué hiciste? ¿Esto? Yo fui, sí, hubo como tres años, fue a partir del 2015, si mal no recuerdo, que estuve yendo a muchas universidades, a muchos teatros, a muchos consulados, hablando de mi historia. Y eso, pidiéndole a la gente respetar, sobre todo a las personas de la diversidad sexual. Y ahorita podríamos decir, pero si lo respetamos a todos, si andan por todos lados. Sí, pero te estoy hablando de hace diez años, ocho años, siete años, cuando las cosas no estaban tan públicas como en este momento. Que es un momento muy bendito, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Muy bendito. Y luego fuiste, por la revista Forbes, fuiste de las cien mujeres más importantes, más poderosas. Sí. ¿Y eso qué sentiste? Responsabilidad, sobre todo. Llegó un momento, Isabel, en el que yo quería... Es muy complicado ser una mujer trans en este país. Y las redes sociales me estaban atacando todo el tiempo, porque yo estaba con la embajaduría, y estoy con la embajaduría, y no me quedo callada. Mataron a tres amigas mías. ¡Híjole! Las asesinaron por el hecho de ser trans, y eran mis amigas. Ahí me quedó muy claro que yo tenía que levantar la voz, y que tenía que ser, pues, compartir mi historia. Y entonces viene el nombramiento de Forbes, y yo estaba en el momento donde ella no quería hablar. Del tema, ¿sabes? Yo pensaba... Estabas muy lastimada por lo de tus amigas. Sí, sí, tenía miedo. Asustada, claro. Por supuesto. Claro. Y entonces llega el nombramiento y digo, ok, tengo que seguir hablando. Tengo que seguir levantando la voz, porque no puede ser. No puede ser que aquí, en este país, te maten por querer ser feliz, por querer tener paz interior, por querer hacer tu vida como te plazca, y que a los demás no les parezca como estás haciendo tu vida. Sobre todo a nivel sexual. Es una estupidez. Entonces, seguí levantando la voz, y al año siguiente me vuelven a nombrar otra vez, por el segundo año, en Forbes. Y yo dije, no, ya. Tengo que seguir hablándolo, pero ahora le quiero dar un giro. No, no me considero activista, porque yo a las chavas que están allá peleándose en el congreso y todo ello, tienen un coraje y un valor que yo no me atrevo a ser. Yo quiero ser activista. A través del arte, levantar la voz. Qué bonito, activista. Ok. Sí. Y aquí estoy, aquí está esta mujer trans. Sí, soy trans, pero no es mi cualidad. Pues, ni siquiera es algo que yo elegí, ¿sabes? Yo no elegí ser una mujer trans. Yo llegué así al mundo. Boom, esto va a ser trans. Este niñito tiene que, está destinado a ser una mujer trans. Pero lo que sí elegí es prepararme, hacer lo que amo hacer todos los días, que es cantar, que es actuar. Y ahora, pues, doy conferencias también. Hablo con empresas, les digo, contraten a personas trans. Porque a mí me tocó todavía que me decían, híjole, es que a la gente le das asquito. Qué fuerte. No me parece, eso no me parece justo para un ser humano. Por eso sigo hablándolo. O sea, ¿te das cuenta de la misión que tienes encima? Sí, ahora sí. Qué fuerte lo que me acabas de decir. Me pareció terrible. Sí. Terrible. No está bien, que entre que eres humano, nos tratemos así. Claro que no. Oye, y también estuviste en una campaña de L'Oreal, ¿no? Sí. Cuéntame de esas. Sí, L'Oreal está trabajando mucho aquí en México para que las mujeres se sientan poderosas. Para que las mujeres sepamos que estamos cambiando la historia. Para que empecemos a tomar lo que es nuestro, puestos de trabajo, paz en la familia, igualdad en cuidar a los hijos, ¿sabes? Todos estos aspectos que durante mucho tiempo no hubo, no había. Estábamos renegadas, sumisas, etcétera, quédate en la casa y haz lo que yo te diga. Y esta campaña de mujeres se llama 60 Mujeres que mueven a México. Y somos muchas mujeres que en diferentes campos estamos trabajando fuerte para que las cosas cambien para las mujeres en este país. Mi área, pues, está en el arte, en la cultura y también en el activismo. Bueno, se ha acercado mucha gente contigo, quiero suponer, de decirte, oye, yo estoy en estas y me cuesta mucho trabajo, no sé qué hacer, no sé cómo hacerle. Y de eso van tus conferencias o cómo ayudas a la gente, al que te llega directamente a decírtelo. Si es una persona que está pasando por mi situación, sí le doy orientación. Prepárate, acércate a gente, hay grupos de apoyo, vamos a empresas, dame tu currículum, cosas así. Si es gente que tiene familiares así, que le está pasando mal porque no saben cómo tratar a su familiar trans o gay o lesbiana, lo que sea, si hay un acompañamiento, si les digo, acompáñame tantito, vente a un día de mi vida, acompáñame, voy a tener un concierto acá, voy a tener una conferencia acá, se va a presentar tal película, vamos al cine y tráete a tu persona. Y te vas a dar cuenta de que esa persona te va a abrir el corazón de una manera que no tienes ni la menor idea. Y esos miedos sobre todo que tienes, que te están a lo mejor bloqueando el camino para aceptar a tu persona, se te van a quitar porque estamos por ahí viviendo en el mundo y estamos haciendo cosas buenas y estamos siendo exitosas y no somos las que la gente pensaba. Sí somos, hay muchas que se dedican al trabajo sexual, hay muchas que tienen vidas que han escogido y no todas queremos irnos por ahí, pero vas a tener elecciones, ¿sabes? Es como darle a las familias la seguridad de que su persona querida va a estar bien, porque estamos trabajando. Porque se asustan mucho y se preocupan mucho. Sí, yo me acuerdo una amiga mía que su hijo le dijo que era gay y ella se puso a llorar y le dijo, no, no, le dijo, es que no lloro por mí, lloro por ti. Dios mío, qué fuerte. Qué fuerte, porque lloro por ti porque no la vas a pasar bien, porque te van a rechazar, porque vas a sufrir, porque pues todo este miedo que como papás, quiero pensar que a tus papás les pasó, ¿cómo voy a defenderlo o a defenderla de todo lo que le hay bien encima por haber tomado esta decisión? Claro, pero eso, que un papá diga eso, es un inicio bien bonito, porque como hijos lo que queremos es eso nada más, que tu papá, que tu mamá te digan, aquí estoy. Exacto. Lo que te pase allá afuera, puedes venir conmigo para protegerte o para consolarte, a lo mejor yo no voy a poder andar allá afuera contigo a todos lados, pero aquí estoy, este es un refugio seguro para ti. Y eso es lo que más necesita una persona cuando abre su corazón, ¿no? Sí, sí, seguridad. ¿Y dónde, existe algún, pues eso, como un grupo de apoyo que nos puedas decir para que la gente que nos esté viendo, si hay alguien que diga, ¡y! yo lo necesito. Hay muchos grupos de apoyo, afortunadamente ahorita, cada vez hay más. Y los mando, y cuando me llegan chavitas de 15 años que me dicen, no sé qué hacer, no sé cómo decirles, no sé qué va a pasar, aparte de contarles experiencia y decirles, tranquila, todo va a estar bien, pero puedes ir con este grupo. Hay un grupo que se llama Transfamilias, que son amigas, amigos míos, que son papás de personas trans. Está It Gets Better, que es una enorme organización que se dedica a ayudar precisamente a personas de la comunidad y a sus familias, ¿sabes? A darle seguridad, a veces hasta los conectan con empresas que ahorita están queriendo contratar personas de la diversidad, porque ahorita está súper comprobado que mientras más personas diversas contrates en tu equipo, mejor trabaja la gente, porque ahí se dan cuenta que eres una empresa que los escucha, que los apoya como empleados, seas quien seas, sientas lo que sientas y te veas como te veas. ¡Ay, súper interesante eso! ¡Súper interesante! ¿Y tienes toda la razón? Sí. ¿Tienes toda la razón? ¿Tienes algún amigo que alguna vez te haya dicho, yo hubiera querido hacer lo que tú hiciste y no me atreví? Sí. Híjole, duro, ¿no? Sí, sí, de hecho también me escriben. ¿Amigo, amigo muy cercano? No, creo que todos afortunadamente están libres, fluyendo por la vida. Pero sí mucha gente. Pero sí mucha gente me escribe a los 50 años, a los 60 años que me dicen, yo hubiera querido y ahorita me siento miserable y tengo mucho dinero y no sé qué hacer con él. Le digo, apoya a las organizaciones que están ayudando a estas personas. Pero tú también podrías. Más vale un día, si vas a vivir, no sé, 70 años, a lo mejor te quedan otros días de vivir plena, de vivir pleno, de vivir en libertad. Es que no sabes de verdad lo que te cambia el sentimiento de ir por la vida siendo feliz cuando eres tú mismo, cuando no estás cumpliendo con lo que te dice la sociedad. Y eso les digo, unos se animan, otros no. Y deciden seguir viviendo como lo han elegido y también está bien. Bueno, a ver, escoge una cajita, porque esto se llama Abre la caja de, y aquí hay unas preguntas interesantes. Mi número favorito multiplicado por tres. El nueve. Venga, es raro que escogen el nueve, ¿verdad? Es raro. ¡Ahí te va! Ok. No, esto ya lo hablamos mucho ahorita. Ok. Cuéntanos cuál ha sido de los mejores días de tu vida. Hace... el 10 de mayo pasado. ¿Por? Mi mamá estuvo a punto de morirse el año pasado. Estaba muy enferma y un milagro en una cirugía en julio del año pasado. Sí, me pegaste donde más me dolía. Uh, donde más me conmovía. Bueno, pues llora, aquí también se vale llorar. Y un milagro la hizo no morirse. Y el 10 de mayo festejamos toda la familia, ahora sí, porque de repente estamos unos, de repente yo no estoy porque me la paso viajando. Y el 10 de mayo pasado estuvimos los cuatro hermanos. O sea, sí. Sí, 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 hace dos meses estaba hablando, ¿hombre? Sí, no, nada, 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 sí. Sí, y estábamos festejando a mi mamá y la familia. ¿Y qué fue el milagro? Cuéntame del milagro. Eh, mi mamá tenía una válvula mal en el corazón y pues no había como muchas esperanzas. Estaba muy mal y este, pues los doctores ni siquiera, yo creo que ni siquiera saben cómo le hicieron, pero se destapó todo lo que estaba mal. O sea, el milagro fue que se lograra destapar. Ole. Y salió, salió bien. Ay, pues qué padre, qué padre, le quedan muchos años de vida todavía. Ay, mi verdad, Dios. Así lo deseamos. Gracias. Ay, Morgana, te quiero tanto, te admiro tanto, te respeto tanto. Es muy bien. Me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho esta mujer en la que te has convertido. Muchas gracias. Gracias y te lo tengo que decir, porque sí, mujeres como tú han hecho mi vida más bonita y han hecho mi vida más feliz. Y me han inspirado. Yo te veía y ahora soy cantante. Y ahora somos amigas. Gracias y ahora somos amigas. Y nos queremos. Sí. Qué lindo que viniste. Gracias por abrirnos esta ventana de aprendizaje, de respeto y de amor. Te lo agradezco. Gracias a ti por darnos voz también. Gracias. Híjole, nos vemos la semana que entra. Híjole. Híjole, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Híjole, nos vemos en el próximo video. Híjole, nos vemos en el próximo video.